Claro que los helenos están de acuerdo. Mensaje Ingrid Betancourt-Polesio a través de su cuenta de xarroba y Betancourt. Ese fue el plan con Petro, tal como lo hizo Chávez en Venezuela. Primero, llegar a la presidencia democráticamente. Segundo, convocar un proceso constituyente con elegirle solo aliados de Petro, sindicalistas, mingas, subversivos. Tercero, suspender desde la nueva asamblea todos los contrapesos democráticos, Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, etc. Cuarto, devocar el Congreso y elegir otra corporación a dedo, propio de dictaduras fascistas. Quinto, pegar el último salvazo. Pasar a la dictadura del pueblo, es decir, de la familia Petro, impuesta con violencia por milicias mientras el pueblo es amedrentado, silenciado y secuestrado. La hoja de ermita la están aplicando milimétricamente. Corte Suprema de Justicia